Bien, acá estamos con un nuevo video, no sé por qué, no me olvido como presentar el video, así que hoy estoy con chicas que están con un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar con el mod de Sharpet. Vamos a empezar, por si acaso, si ven en el mod de Sharpet, por ello también, ya había jugado este mod antes, pero en él lo había jugado también, porque aquí tengo que pasar por vergüenza, ¿viste? Y así perdiendo el carajo. No, 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 no es inglés, así que hoy hablo esto. Bueno, yo les voy a decir la descripción así, ya no han visto este mod, pero yo se los digo así. Bueno, ahí Sharpet le estaba hablando a Rubel de los terremotos, ahí como puedes venir y ahí como que dice que no, no le dice nada, como que dice, deja de decir excusas. Sharpet... Y otra cosa más. Ok, bla bla bla. Después se encuentra a boyfriend y dice Hola, lo siento mi inconveniencia... Y luego bo... qué significa buscamos el baño... Blalala Lala Boyfriend busca el baño El distance al nuestra religión Religión, no los otros estaban formando un pupi y que se, es que no tenemos religión a lo que si, bueno. Si han visto antes este mod, creo que sabrán un detalle malo que tiene este mod. ¿Vieron eso? Se desaparece la flecha. Se desaparece la flecha. Entonces esto es como un poco molesto y cuando te cuenta la que se van cómoda que no te monta el miss. Aquí está. Lo bueno es que hay un mod de salvente. Que es... ¿Qué cosa? Este es un de salvente. Que solo tiene... Tres canciones. O sea, las tres canciones. Esta, la otra es salvente cuando lucha a Rue y ahí se acaba. Lo bueno, lo malo, es que no tiene la segunda web, tiene lucha con el hijo. Pero solo tiene tres canciones en la web, así que eso es lo malo. Y también... Puede ser que voy mal. ¿Cómo se llama? Me enteré que en este mod, casi todas las flechas doblé. Entonces para revelarlo hicieron que una flecha sea después y otra... No sé, por ejemplo que una sea antes que la otra. Y así es lo que intento meterle lo que intento hacer, pero... No sé. Este es un buen mod, en realidad. Lo malo, lo único malo es que... Como tiene... No sé, se les aparece la flecha. Y... Como se les aparece la flecha... Es como... Que le pedís tu botana. Realmente yo descubrí este mod gracias a Iber. Porque yo antes no... Lo dije en el anterior video de Frefin Night King. Que yo antes no podía jugar Frefin Night King. Porque tengo todo lo prestado. De una familia. Y... Y ahí no podía jugar de ninguna manera de Frefin Night King. Y entonces... Me voy a poner un nuevo computador. El que estoy usando ahora. Entonces... Con el punto... Que... Quería... Descargarme en el box. ¿Vieron esa parte? Eh... Que... Había una flecha antes del otro día. Entonces... Yo... Yo me quería instalar mods. Y me meto con un video de Iber. Para instalar mods. Entonces... Me encontré un mod... O sea... Me encontré esta cuestión de... Un video de Iber. Y me di cuenta que había un mod de Iber. Como lo jugaba. Entonces ahí... Descargó el mod de Iber. Y... Y... Me encontré unos mods. Es uno más bello. Del caselo. Versus Chris. Otra cosa más. Versus Cakes. Que eso es... Uno se lo recomiendo. Parece que se lo recomiendo. Un mod que se lo recomiendo. Eh... Backpick. Es... Que literalmente... Como en la pelis ahí. No se que significa pero... Eh... Un mod de Angry Birds. Es... Que mi aplicación no es tan bueno pero algo algo. Eh... Entonces ahí... El proceso de ser vente. ¿Quién lo crees? No, no. Ahora vamos a pelear con Goku. De hecho... Les digo... Yo vi a youtubers jugar a esto... Y... Como que... Les dificultaba hacer esto, quizá... Ahora para mí es fácil apretar un porque literalmente le apretó cualquier tecla y lo acerto y cuando lo acerto me devuelve agonando. 3, 2, 1, GO! La canción que todavía no tiene en TikTok se hizo la vez. Como por ejemplo hay unos videos de... Hay unos videos que dice cuando eres el último. ...en el... ...en el... ...en el... ...lado de la policía. Si, me pierdo mucho porque me consente. En el 24 fallo. Fallo mucho. Normalmente yo solo apretó cualquier tecla. Yo me saco con el mod... Con la parte de Roof tampoco les aprecia los crichos pero... No se da tanto, ¿verdad? Pero... Le recomiendo que me vayan a seguir en Tik Tok Me vayan mucho al Monderliner 2.0 Me vayan mucho al Monderliner 2.0 Eh... ¿Dónde estáis en otra cuenta? Oye, se ha pasado mucho. ¿Dónde estáis en otra cuenta? Y su otra cuenta, ehm... Ah, me metí el juego. Tik Tok me la borró. No sé por qué. Me lo borró. Y tuve que crear una nueva cuenta. De hecho, me la van súper bien. No tan bien, pero... No más visitas que antes. Bueno, lo único que me vayan a seguir... Ahí... Y también... En... Bueno, iba a decir Instagram, pero... No hago Instagram. O sea, tengo Instagram. Una cuenta de Instagram. Y si me quiero seguir... Bueno, no se llama... No recuerdo cuándo se llama... Porque les gusta Instagram como el 2019 o menos. Así que... Busquen cualquier... Charmander algo así, pero... No sé. Pero solamente acá es cuando se convierte en demonios. Acá en Charmander costó un poco. Como... Tres intentos... Como... Un poco. Y no lo podía conseguir. Porque era muy nip. Pero después... Al día siguiente lo conseguí. La poní tanto en alt. Y me di cuenta que en alt... Era muy fácil. Literalmente. O sea, es como que... Es fácil. O sea, es como pasarte lo mismo pero normal. O sea... No le encontré ninguna diferencia en alt. La diferencia en hard. En alt... No le encontré ninguna diferencia. Es una escena en verdad muy buena. A mí me gustó mucho. El ritmo. Todo. A ver, el corazón. La pregunta es que la mayoría... Yo me imagino que se ha hecho. O por lo menos yo me hice. No sé si soy el único que me... Pergunta esto. Que por qué... En cualquier ocasión... Se queda... Calmada. Y Boyfriend. El único que se... Asusta. O sea, entiendo que es un demonio pero... Se asusta por terremotos. Por truenos. Pero no por casi estar al fin del mundo. O Chai. A ver, es que no es un remoto de... De Scooby-Doo. O sea, el remoto de Chai que apareció. Bueno, me callo porque... El remoto de Chai. El remoto de Chai. El remoto de Chai. O sea, mató... A Scooby-Doo. Y de afer, yo creo que... Y el remoto de Chai es muy valiente. Porque desafió al dios Chai. Uno de los mas poderosos del universo. Y sin temor. Sin ninguna gota de temor. Así nada más. Para verlo divertido. Y el dios Chai, la llamó Kun. O sea, ¿qué tan tío tienes que ser para que Chaggy te llame culo? Por lo menos lo que vi en un video, de este. Pero digo que, boyfriend, o sea, boyfriend, ehm, girlfriend, es muy elegible, o sea, como alguien que no se debería nunca enfrentar a Chaggy. La única diferencia es que si hubiera sido con Cristo Rey, no hubiéramos volvido a ver, boyfriend, de nuevo, la vida. Lo lamentablemente de Cristo Rey es el triple, o el quítrople, del poder que Chaggy, entonces es capaz que lo hubiera destarrado el planeta. Se hubiera destarrado el planeta, y el fútbol nunca hubiera vuelto a ver a boyfriend, y la familia hubiera estado preocupada, y se hubiera vengado, pero también la familia hubiera estado así. Se hubiera vengado, eh, boyfriend, con un rap. Pero, alguien se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un rap de Cristo Rey? Hubiera sido, imagínense si es un modo de Chaggy era difícil, imagínense ese. O sea, el video. Bien, ya nos pasamos esta, ahora falta la del hijo. Y ya terminamos con el video, ya re tarde, idealmente, acá en Chile ya son las 10.41. La canción, ¿no? Me quité. Ahora mismo. Ahora mismo. Esto es mismo, me da a mi mucha interrupción porque elijo una escala. Generalmente la canción es una, es como una copia, entre la canción última del salvente. y una copia de la última serpiente y la de Ruth así se gana ¿no? de que se lo está dando más o no no sé, no me sé todos los nombres de de FFM no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé bueno, eh ah, de nuevo le mudé por si no me dude tanto porque yo juego que la flecha, mi drama te lo juego que la flecha, o sea ay, pero no me diga es que hay youtubers o gente que personaliza y la opción es este y juegan con las letras o también juegan con letras personalizadas pero yo tengo estas teclas que tienen una tecla extra, las teclas extra están los números al lado y hay cero mutas entonces yo por casual ya estoy apretando la de la derecha y apretó el cero y aún así, ojalá me quiero un celardo no me voy a dar que quede y ese es el presente chaval bueno esto si quedó mucho en realidad o sea duró como 13 gastándole 1 o 2 minutos más o menos como de la introducción en pasarme esto duró mucho en realidad yo diría o sea duró como bastante pero no sé esto bueno olalalalalalalalalala y después llegó la hermana pero no sé qué continuación va a haber de esto bueno y ese fue el video espero que les haya gustado espero que den like al video y que les invito a que se suscriban es más gratis que lo gratis y whatsapp y 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